¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo va eso por ahí? Bueno, estamos al lunes, son las 10 de la noche, dice cuarto, y me dispongo a ir a trabajar. Es la primera vez en 7 meses que trabajo de noche, van a ser dos noches simplemente, pero bueno, voy a llevar el portátil y tal, y bueno, no sé qué va a pasar. Anyway, quiero documentar todo esto, quiero grabar algunas tomas allí por fuera y tal, así que ya veremos qué sale. No es lo normal que trabaje de noche, pero uno de mis compañeros, uno de los que está de los night shift, ¿no? De los night porter, bueno, los que trabajan de noche, sí, está de vacaciones, así que nosotros tenemos que cubrir esa vacancia, ¿no? Siempre tienen que haber dos recepcionistas por turno, así que como uno de ellos está, pues eso, está de vacaciones, pues los demás tenemos que cubrir ese turno. Y bueno, antes de ir para allá voy a hacer un tour, un pequeño tour de la casa y de la habitación, que me habéis pedido a uno de vosotros, así que os lo voy a enseñar. Aquí tenemos el escritorio, que me he comprado un monitor nuevo de 24 pulgadas, Curve, está muy bien la verdad, la cama, bueno, que he estado haciendo la laundry, aquí se puede ver. Y nada, vamos para allá, que voy a coger el skate que nunca falte. La ducha. Cocina y comedor a la vez, está muy bien, con dos sofás, la nevera, aquí para cocinar, la mesa, para, bueno, nadie come aquí, pero bueno. Televisión que nunca se enciende y el sofá, las escaleras para ir al, bueno, no hay piso en verdad. Aquí hay una habitación, el baño que está muy bien. Y este está todavía mejor. La verdad es que me toca un poco los huevos tener que ir a trabajar esta noche, pero bueno, es una experiencia nueva, ¿no? Es que nunca va mal. No habrá mucho que hacer, no habrá mucho trabajo y será, va a ser rápido, eso espero. Hostia, por cierto, que no he comido nada, no he cenado todavía. He comido tarda, pero no he cenado, así que me pasaré por el Tesco. Me compraré un meal deal de esos, los típicos de 3 pounds. Y al menos, pues a las 5 de la mañana o así, pues te haré algo. ¿Serio, tío? ¿Serio? ¿Por qué no? Este vagón es muy nuevo, la verdad. Se ve impecable. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues al final he ido al McDonald's, quería ir al, ¿cómo se llama? Al Stensbury's, pero no sé, tengo un ticket, un vale, que me cuesta por un, ¿cómo es? Big Mac and Fries por 2 pounds, y el deal meal del Stensbury's cuesta 3 pounds, así que me ahorro uno y, bueno, me lo comeré ahora cuando pueda. Ya hemos llegado. Pues nada, ya he llegado, ahora a trabajar. Joder, que me huele a hierba, ¿no? Aquí. Bueno, es la una de la mañana, hace bastante, bastante rasca, la verdad. Salido fuera a dar una vuelta y a grabar algo. La noche está muy tranquila, no hay mucho trabajo, la verdad, y me estoy congelando. Mira Luna, qué bonita es. La verdad es que es muy curioso que se vean zorros aquí en zona 1, los he visto en zona 2 y en zona 3, allí en Valseis Park, donde vivía antes en el hostel. Sí que se veían muchos zorros por la calle, pero aquí, en plena zona 1, ver zorros es muy curioso, la verdad. Son las 5 de la mañana, ya es de día, como se puede ver. Y la verdad es que el sueño ya empieza a picar, porque claro, no he hecho la siesta ni nada, porque ayer pues me fui a dormir, pues normal, ¿no? Pero bueno, ahora cuando llegue a casa, pues dormiré como las 8 horas o más que tengo que dormir. Estoy aquí con mi amigo Red Bull, que ahora es cuando toca tomárselo, ¿no? Y bueno, quedan 2 horas, hasta las 7 de la mañana, que vengan el próximo turno, el turno de mañana, toca que llegue el relevo, ¿no? Y nada, me iré para casa finalmente a dormir. Así que... Cheers. Qué bueno está, me encanta el Red Bull. Lo bebería cada día en verdad, pero no es bueno. Pues nada, shift terminado. Son las 7 de la mañana ya, me dijo a casa que estoy cansado, tengo sueño. Aunque el Red Bull ha hecho efecto, pero hay que ir a dormir. No, 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 no. No, 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 no. No. Bueno, desayuno comprado. Ahora sí que ya estoy preparado para ir a casa, desayunar y por fin meterme en la cama y dormir, que no necesito. La verdad es que no me apetece una mierda irme a dormir, eh. Me iría de fiesta antes. Bueno, pues ya he llegado a Wilton Crane. Voy a subir por aquí, que si no los coches me pueden acerriar. Lo mejor de ir a mi casa es que es bajada y no tengo que andar, así que en un minuto estoy en mi casa. Así que vale puta madre. Está la iglesia, que está al lado de mi casa. Espero no caerme, no veo nada de poner skate. Y nada, pues ya he llegado. Ahora a desayunar y a dormir. No sé qué le pasa a la cámara, que a veces cuando la enciendo tiene el zoom puesto y es una mierda porque no me doy cuenta y no mola nada. Por cierto, como habéis podido observar, el vídeo de hoy no ha tenido ningún tipo de edición, no ha tenido ningún tipo de música de fondo ni nada. Simplemente he grabado y lo he pegado. De esta manera puedo subir vídeos con más frecuencia, es mucho más fácil para mí y puedo entregaros mucho más material. Es un claro ejemplo de win-win. O sea, sé ambas partes ganan. Y bueno, espero que os haya gustado este tipo de vídeo, es mucho más fácil para mí y tengo pensado subir dos vídeos a la semana a partir de ahora. Uno es el miércoles, como siempre, a las 12 del mediodía y el otro sería el domingo, a las 12 del mediodía también. Así que si te gusta la idea, pues dale un like, eso me ayuda a seguir creciendo. Y por cierto, me gustaría que me dejarais en los comentarios, aquí abajo, si os gusta la idea, si os gusta este tipo de contenido. Es más simple, más natural o si por el contrario preferís los vídeos que hacía antes, con más edición y más trabajados. Si es la primera vez que ves uno de mis vídeos, te invito a que te suscribas. Subo vídeo cada semana y a partir de ahora, pues intentaré que sean dos. Y si conoces a alguna persona que le pueda interesar este tipo de contenido, la ciudad y demás, pues envíaselo. Él o ella, pues te lo agradecerá. Ah, y acuérdate de hacer clic a la campana para que si Youtube te notifique cada vez que suba vídeo. Y nada, muchas gracias por ver el vídeo y sígueme en Instagram que subo fotos cada día, ¿vale? Así que nada, hasta la próxima, chao. ¡Suscríbete al canal!